MANTIRELICIOSA MANTIRELICIOSA Eres poderosa Eres poderosa Enséñame tu credo Bautízame con fuego Tomas lo que quieres Matas lo que sobra No te andas con mierdas Déjame que aprenda Despierta mi instinto Asesino Comparte tus aguas Ven conmigo MANTIRELICIOSA 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 Eres poderosa Eres poderosa Siempre sigilosa MANTIRELICIOSA Eres poderosa, la más venenosa, yo quiero ser peligrosa, como la mantis religiosa. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!